que rápido va pasando esta semana hoy ya es martes y tenemos una reunión en la iglesia maranata con todos los evangelistas y predicadores saben por qué porque vamos a evaluar lo que ellos han vivido en sus congregaciones han habido bautismos y han habido testimonios muy impactantes así que vamos a esta reunión bienvenidos a nuestro blog número 5 muy buenos días mi nombre es bayron tay estoy participando ahora en la semana evangelística en la iglesia renacer déjenme decirles que por la gracia de dios estamos teniendo muchos invitados y lo maravilloso es que de todo eso los milagros ayer confirmamos para este sábado tres bautismos primero dios se suma otro hoy y lo que es sorprendente los vecinos de la cuadra a pesar de no asustir a la iglesia sacan sus sillones a la calle y se ponen a ejecutar el mensaje y se está haciendo la obra es un gusto poder saludarles hola mi nombre es walter cassia yo estoy actualmente en la iglesia la floresta para mí ha sido una bendición poder conocer a todos los hermanos hermanos muy carismáticos sin duda estas noches han sido de bendiciones porque la iglesia se está llenando un 90 por ciento para la honra y gloria de dios hemos tenido 5 6 7 visitas y sin duda hemos visto como el poder de dios a través de su palabra ha hecho de que ellos se sientan con esa sed y con ese hambre de la palabra del señor para mí ha sido una bendición esperamos poder seguir llevando mensajes de esperanza para la honra y gloria de dios y que el bautismo sea el resultado de que nuestras almas hayan aceptado a cristo nuestro salvador como único redentor de nuestros pecados una feliz mañana para cada uno de los televidentes servidores es el alejandro casia hernández vengo desde guatemala a predicar la palabra de dios actualmente pues estoy predicando en la iglesia llamada los cantares pues gran hermandad está apoyando alrededor de 40 hermanos pues apoyan este evangelismo y alrededor de cinco visitas tenemos todas las noches verdad con la proyección de que se lleva a cabo cuatro bautismos que nuestros hermanos están apoyando grandemente verdad y colaborando para que estas almas se entreguen a los pies de dios mi nombre es lorena patricia rada yo estoy en la iglesia la esperanza y para la honra y gloria de dios estamos teniendo diario un promedio de 15 visitas y bueno también para honrar aún más el nombre de dios tuvimos un bautismo iniciando la campaña y tenemos tres proyectados para el próximo sábado mi nombre es Kenneth Roque y estamos haciendo una campaña en la iglesia de pradera tenemos una asistencia de cinco visitas y con la ayuda de dios esperamos tener cuatro bautismos el sábado saben que en este tipo de eventos ocurren cosas inesperadas pues mariana la predicadora más joven del grupo nos va a comentar algo que les sucedió hola mi nombre es mariana tengo 17 años y estoy predicando en la iglesia la roca algo me pasó algo muy interesante la otra vez estaba creo que fue noche estaba predicando y ya estaba acabando estaba en el sermón resulta que un mosquito un animalito me estaba rondando la cara y trataba de quitarlo era un poco incómodo y estaba leyendo un versículo estaba esperando que los hermanos encontrarán cuando menos 15 sentí que el mosquito se me entró y traté traté de quitar el micrófono para que no se escuchara cuando las pire y entonces no podía casi hablar porque tenía esa pequeña molestia en la garganta y le pedí a los hermanos que lo leyeran no había agua entonces empezaba como a tratar de toser pero la misma vez que no se escuchara no sé si me pueden entender es un poco difícil esa cuestión y entonces estaba en el llamado mi voz se puso de tal manera así como cuando vas a llorar entonces ya había la cara de los hermanos también como que sus lágrimas iban a votar a brotar y les trataba yo pensaba no 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 les voy a llorar sólo sólo tengo voz con la garganta pero no podía decirlo estaba en el llamado estaba en él y en el episodio más cumbre del sermón y no había agua y no no sabía qué hacer me estaba ahogando los hermanos veían yo miraba algún hermano que pudiera ayudarme fue algo que una experiencia bonita chistosa porque después en el grupo escribí una hermana dice estoy estuvo estaba muy nerviosa cuando fueron a grabarme los de 3 abn y yo escribí yo no estaba en pleno sermón y me traje un mosquito y no había agua y los hermanos después me cuentan que estaban cenando y no podían de la risa fue fue algo bonito que pasó una experiencia que no voy a olvidar bien amigos pues ya vieron que en estas situaciones en estos casos de evangelismo pueden ocurrir cosas pequeñitas o problemas gigantescos pero no nos detengamos porque cristo los necesita a ustedes y a mí cambiando un poco de tema tenemos una nueva sección en nuestros blogs esta sección muestra cinco personajes y los que están detrás de cámara vamos a conocerlos y vamos a conocer a la primera persona de este hermoso equipo él es nuestro productor jorge jaque jorge bienvenido cuéntanos qué hace un productor de 3 abn gracias diana mira un productor de 3 abn él simplemente hace lo que es la coordinación general de todo el evento antes durante y después obviamente lo que tiene que ver con la realización de los postproducciones así que mi trabajo básicamente es coordinar y que todas las partes funcionen de la manera que debemos funcionar para que todo este proyecto llegue a felicitarme gracias jorge muy bien ustedes no se pueden perder los blogs siguientes porque vamos a ver un pedacito de lo que estos personajes de este hermoso equipo realiza y no olviden compartir darle like y con todos los contactos que ustedes tengan para que la gente se entere que cali tiene un nuevo comienzo este es el final de nuestro blog número 5 y 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